Bueno, quiero cantar otra canción, esta cancioncita que solíamos salir a dar serenatas con los amigos por las noches a las muchachas. Algo que dice así. Perdón, prenda del alma, que venga a tu ventana. Pero es para despedirme, porque me voy mañana, adiós. Vengo a decirte, con la ilusión perdida. No volverás a verme, cariñito de mi vida. En ti puse mis ojos, con un amor sincero. Creyendo que me amabas. Y cuando más te quiero, me niegas tu cariño. Me das la puñalada. No más porque soy pobre, mujercita idolatrada. En ti puse mis ojos, por un amor sincero. Creyendo que me amabas. Y cuando más te quiero, me niegas tu cariño. Me das la puñalada. No más porque soy pobre, mujercita idolatrada. Que quedó. Falta la segunda voz. Sería bonito con segunda voz. Si alguien desea hacer la segunda voz, pues... In back. Para que hagamos segunda voz. Vámonos. ¡Saluditos!